La verdad es que me sentía como que sí estaba ready de rendirme de todo ¡Hola, mami! ¡Ay, Lola! ¡Eso es mi perro! ¡Hola, mami! Ellos están ready para adopción y nadie ha colocado aplicaciones para adoptarlos. ¡Es tan hermoso! Tienen como un añito o menos. ¡Hola, papi! ¡Tú haces, Loli! ¡Lola, ¿qué tú haces? ¡No peleen! Vamos a quitar la OG. La OG del corillo, ¿sabes? Ella parió aquí, ella tuvo su bebé aquí. Sigue conmigo y ya es parte de la familia, en verdad. Todos estos perritos son parte de mi familia. Tengo un restock de las Vintage Boricua T-shirts, que son esta camiseta que tengo puesta. Esta es la color beige, que ahora mismo es mi color favorita. Y ese es el logo original del Youngster Merch. Y sí, esta t-shirt viene en negra y en este color, ya están disponibles en Youngster.com. Y ahora mismo tengo que empacar un par de ones. Ones. Órdenes. Ordenes para Alex Mateo, de New Brunswick, New Jersey. ¡Ay, me mato! Zulimar Colón, de Pennsylvania. Large Beige. ¡Tenemos Sweat Please Collection! Deep Red en dos sizes. Dime que este colorcito no está súper bello. Deep Red 787 Sweatshirt. Que literalmente, si yo estuviera viviendo en Estados Unidos ahora mismo. Con el frío, pero no súper frío que hace. O sea, estas sweatshirts y las hoodies son bien gorditas. Pero es perfecto para la temporada allá afuera porque yo me pondría eso con unos maones y unos booties. Tú sabes. Y un jacketcito. Aunque aquí en Puerto Rico últimamente ha estado haciendo un frío también. Y... Casi todas las mañanas para ir al gym. Y Uri. Esta orden es para Yvette, de Bronx, New York. A mí me encanta cuando veo las fotos de ustedes. Como literalmente salir y vestir el merch. Estoy como... ¡Oh, me encanta! ¡Explorante Beige! Para Luis, de La Plata MD. Ok, voy a seguir pagando estas órdenes. Pero les voy a dar el shout out a Natalia, de Osinning, New York. Yulisa, de Tuvalta, Puerto Rico. Christian, de New Haven, Connecticut. Rafael, de Wimau... Mahuma, Florida. Corillo, gracias a todos por el apoyo siempre. Verdad que... Sin ustedes... ¡Dialo, mi pelo! Anima, lo que estaba diciendo era que gracias. Ok, de que roncojones. Hiro. Descubrimos para la capa de la chanera. ¿Qué pasa? No sé si bien, me voy a poner el bolito. Pero si no te voy a poner, me voy a abrir el bolito. Espera que te lo voy a poner. Es tan grande. O... Mia. Es tan grande. Buenas noches. Buenas noches. Ok, hoy estoy en el Home Depot, Con mi dog mom pouch porque Le voy a hacer un training a Peanuts En Home Depot ya que dejan que los perritos Entren Es una buena manera de entrenar a tu perro en publico Sí, bien Sente Ven Sí Sente Bien Ys, bien Del Bien 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 Ofricot Bien 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 Bebe Bien 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 Bien, muy bien. Bien, chica. Bien, ven. Sit. Bien, sit. Sit. Estoy trabajando de casa. Estoy trabajando en hacer un budget sheet. Tengo todos mis precios aquí. Usando el spreadsheet online. Y literalmente poniendo todos los detalles de los costos. Y es verdad que viendo los costos me estoy calando. Bien brutal. Que sí, tengo ansiedad. 100%. Pero yo sé que esto va a estar buenísimo. Hay que hacerlo. Tengo que usar la ansiedad como energía para seguir empujando este concepto. Ya. Eso es eso. Eso es queso. ¿Tú sabes por qué últimamente mi blog ha estado como que súper algarateado? Porque en verdad que mi vida ha sido como que un metraque de básicamente trabajo. Que yo no sé si ustedes lo encuentran como que interesante o no. mi energía está... De cinco de cinco plátano. Estoy en dos plátanos. Me llegó el tiempo del mes. Mis chicas. You know. If you know, you know. Ok. I mean, por lo menos yo últimamente no sé por qué me estoy poniendo vieja pues como porque mi cuerpo está como que nena. Pi-pi-pi. I felt so moody hoy. Estaba súper down. Y tres días antes estaba súper deprimida. Súper ansiosa. The other way is that you never know what somebody is going through. So be kind, be nice and try to understand them and put yourself in their shoes. A nosotros no nos cuesta nada ser una persona buena, ¿verdad? Ahora mismo tengo una reunión bien cut and dry. Hay un clip que es como que diablo it feels better and you're gonna have to do those frames que... Ah, mira. La semana pasada fue una semana súper rara. De una manera u otra se sentía como que se me estaban viendo las ganas de todo. Tenía este debate adentro de mí que estaban pasando cosas. Ok. El que no sabe si eres nuevo aquí que es la que hay. Mi nombre es Yanji. Soy china pero me crié en Puerto Rico y ahora mismo estoy tratando de emprender un negocio aquí en Puerto Rico local. La semana pasada fue una semana que como que muchas cosas estaban como que staggering on top of each other y como que estaban causando medio mucho mucho estrés y entonces empezar un negocio es tanto trabajo y tantos detalles y tantos costos y la semana pasada me sentí completamente overwhelmed que me empecé a preguntar como que diablo en verdad, en verdad esto es algo que yo quiero hacer en verdad en verdad esto es algo que yo quiero empezar y sacrificar mi tiempo y do I really want to do this ¿verdad? porque me estaba frustrando porque todo se está moviendo bien lento cada paso más cosas se montan encima de ese paso me siento como que el peso de cada paso me está como que crushing me en una manera la verdad es que me sentía como que si estaba ready de rendirme de todo I just took it easy la semana pasada traté de no exigir mucho de mí porque a veces yo pienso que yo empiezo a exigir mucho de mí y no like I forget to be kind to myself I just pido de mí pero como que nunca le digo diablo gracias por haber hecho esto como que I never really stopped to thank myself acordarme de hacer en cada paso porque esto muy rápidamente se va a convertir en algo bien grande bien overwhelming y tengo que tener en mente que cada paso que estoy tomando es un paso grande es un paso que requiere mucho muchas ganas y a lot of dedication and guts to do sell myself short to myself como que eso no es nada eso no es nada como que I think we need to start valuing ourselves y las cositas pequeñas que estamos haciendo para llegar a la meta grande es bien fácil sentirte que te quieres rendir porque sientes que cada paso que estás dando no está llegando nada y así me sentí la semana pasada y dije oh my god I'm so fucking over this déjame enseñarte mi little mini garden este es mi little mini garden aquí están creciendo tenemos arrugula lavender uh que pasó aquí y los que vieron el video que estaba tratando de hacer el scallion pancakes si guardé las cabecitas del scallion pancakes y estoy creciendo mis propios cebollines tenemos brussels sprouts estoy emocionada de ver si eso crecen la yechuga kale que me encanta el kale y es tan difícil de conseguir kale pero aquí está creciendo mi matita de plátano que es un youngster edwin me mandó mira mi cámara no es un juguete la matita de plátano está creciendo yo creo que le falta bastante para que tire plátanos pero está creciendo es tan grande ahora Dios mío tanta gaby cuando llegué a Puerto Rico empecé con one dog a unos cinco en mi casa no sé ellos apenas aparecen que calor ok acabo de regresar de la training session de peanuts a este punto me siento como un profesional dog trainer en verdad llevo cuatro años voy para cinco casi entrenando a peanut y he tomado tantos cursos he puesto a peanut en tantos diferentes trainings que al fin como que yo sé que me lo sé mejor así que tengo rutina y técnica que yo presento que funcionó muy bien en peanut y peanut ha sido una parita que la amo es súper buena pero hemos tenido muchas cosas que tuvimos trabajar por ejemplo me jalaba cuando caminábamos ella le encantaba como que jalarme a cerrar la gente los gatos ella you know we were never around cats so ella odiaba como que siempre would lunge and bark at cats and try to like grrr ahora podemos pasarle por lado de un gato y nada you know we're still working on it todos los días trabajamos en mejorar todo pero los últimos seis meses han sido un cambio total con ella so it just shows that consistencia y perseverancia perseverancia ayuda hasta aquí llegamos con el vlog de esta semana en verdad escurillo I say this a lot y nunca me voy a cansar pero no te olvides que te quiero con cojones te veo en el próximo video ok chequeamos oh oh this is good oh oh this is good